Bueno, Venezuela, me motiva que tengo una nieta y tengo unos nietos molochos. Uno de ellos está padeciendo renal, nació sin un riñón, señores. Y hemos pasado la meca y la ceca. Aquí el gobierno no presta ninguna asistencia. Me la he visto negra. He tenido que pedir ayuda a los lados internacionalmente. Gracias a ellos es que se han podido hacer estos exámenes que cuestan una boloña, como se dice, en el ERGOL venezolano. Mira, yo estoy en el domingo organizando todo este pueblo y aquí luchando por este gobierno. Voy por la ayuda monetaria que se están viviendo los niños, los ancianos y esto regalando la medicina a los cubanos. Y aquí estaré hasta que este gobierno se vaya, porque se vaya y ellos tienen miedo. Aquí estamos luchando por nuestro país.